Una joven resultó conmocionada y con lesiones que ameritaron su traslado urgente al Hospital General luego que perdió el control de su motocicleta y derrapó varios metros debido a las condiciones de piso mojado a la altura de la avenida 38 con 125 en Playa del Carmen. Los hechos ocurrieron cuando la joven, de quien se desconocen sus datos generales, transitaba de Poniente a Oriente en su motoneta marca itálica color rojo, placas 86AVC8 sobre la avenida 38 en medio de la pertinaz lluvia del fin de semana. Al presenciar el hecho, otros conductores detuvieron la marcha y abanderaron el lugar para evitar un accidente mayor. Mientras tanto, los servicios de emergencia llegaron al sitio y tras estabilizarla, la llevaron al Hospital General. Cabe mencionar que presuntos familiares de la hora lesionada también arribaron al lugar y recogieron la unidad motorizada. Mientras tanto, agentes de seguridad pública cerraron el acceso para permitir las operaciones de los paramédicos.